Yo lo que quiero ver es, en este terreno, si esta columna me va a aguantar el peso de arriba. Y vamos a comenzar a entenderlo como la parte mínima. Si yo tengo, si no tuviéramos columna, si tuviéramos muro puramente de bloc, y la separación, cuando yo voy a medir entre uno y otro, es menos de 4 metros, 4 metros 50, los muros de bloc puros y crudos, entre un punto y otro, me aguantan los que vienen para arriba. ¿Me entendió? Siempre y cuando estos muros estén llenos, y los bastones estén de piso de techo, y la altura entre el muro y otro sea por debajo de los 60. O sea, es una media básica para yo darme cuenta sí o sí. Ahora, cuando tengo de un extremo a otro más de 4.5 metros, entonces sí voy a necesitar reforzamiento de la viga, de los espacios mínimos. Porque podemos tener un edificio, por ejemplo, que vaya a aguantar arriba un edificio de parqueo, donde el peso es más que usted y el mío, entonces el tema se triplica. Entonces no debería ser a los 4 metros. Vamos a entender que las cargas vivas y las muertas, las cargas vivas somos nosotros, que nos veníamos en la estructura, y un mueble, y la carga muerta es la misma estructura en sí. Entonces yo voy a partir de ahí. Por lo que veo, aquí, son vigas bastante fuertes. Y lo que siento en estas vigas, se van a poner aquí, es que muchas veces uno lo hace, por el miedo a que no se caiga, le pongo de más. Que es lo que pasó aquí, ¿verdad? Sí, a mí no me gusta construir lo que yo pensé. Vamos a hacer las cosas que en el futuro le puedan hacer algo arriba y pueda soportar. Eso fue todo. Porque al principio el plan no era... Lo que yo pensé. O sea, al principio el plan no era, ¿cómo le digo yo? Este... Hacer solamente un piso. O sea, había dinero para un piso, pero... Sí, pero un día para dos. No hay para otro. No hay para otro. Pero yo esto lo hice contando en que yo le iba a hacer... Es que yo le iba a construir aquí. Ok. Por eso, traté de hacerlo lo más fuerte posible para que tuviera existencia lo que yo estaba haciendo. Claro, pero cuando lo hacen lo más fuerte posible, no fue que hicieron un cálculo estructural. Mira, nosotros no hicimos un cálculo... Pero con la experiencia que no he tenido y que uno ha visto otras construcciones, nos basamos... Y el otro compañero que estaba aquí, que era el maestro de construcción, porque él sabe de construcciones, y por eso, por eso, nosotros hicimos un plano. Ok. Y en el suelo... Usted ha dicho, en la fundación, ¿no? Sí. El suelo es bastante resistente. Porque este suelo es... No es tierra. Ok. El suelo tiene tierra y como un cacaba, como una gala fuerte, claro. Ok. Pero es una tierra... Una tierra... Es firme. Es una tierra firme. Vamos a ver aquí adentro, vamos a ver cómo nos fue aquí adentro. Toda la estructura le hicieron juntas. O sea, esta columna se basó junto con aquella, con aquella y con aquella. Sí, sí. Todo fue nuevo. Todo fue... Lo que pasa es que esta parte todavía no ha empañetado. No, no. 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 No creo que yo vaya a empañetar. Sí, sí. Sí, sí. Para yo meter el camión aquí y meterlo. Y, sí. Y esta parte aquí atrás, parqueo para conseguir un suyo y arriba. Sí. Esa parte sería el parqueo para la parte... Para la parte de arriba, porque tengo... Hay que tener, porque ahora mismo aquí no se puede construir, un edificio que no tenga aire de parqueo. Ok. Miren, aquí normalmente, este Wilson, cuando yo veo las estructuras, muchas veces lo que estoy analizando es el lado mínimo. Y en función al lado mínimo, yo sé si estamos cerca o estamos de más. Sí. Por la experiencia yo sé que, gracias a Dios, estamos de más. Sí. O sea, aquí le pusieron de más. Esto tiene hierro, yo voy a ir de más. Pero yo no pasaría de los tres pisos. No, fíjate, yo le dije a él, le digo, mira, diga, si tú quieres hacer tres pisos, tú lo puedes tirar, hacer dos niveles, tirar dos pisos, dos niveles. Y si quieres hacer los otros niveles, lo puedes hacer vecino. Claro, lo que pasa es que hay algo ahí, Wilson, por ejemplo, en el suelo, todo el peso que pongan arriba, al final va a terminar en el suelo. Yo en este momento no puedo ver suelo, lo vieron ustedes, ¿ok? Y cuando lo ven ustedes, ustedes la construyeron en función a la experiencia. Sí. Entonces, puede ser que vaya en la dirección correcta o puede ser que no. Entonces, lo ideal, el punto medio, es decir, no me voy a arriesgar a cuatro, me voy a ir con tres, porque no estoy viendo lo que hay abajo. Eso yo le dije a él. ¿Me doy a entender? Eso yo le dije a él. Ahora, si desde el principio, cuando iban a hacer el edificio de cuatro pisos, en el suelo, hicieron una perforación geotécnica, hicieron un estudio del suelo, para ver en función al peso que van a meter, lo que va a aguantar aquí abajo, pues pueden dormir tranquilos. No quiero decir, porque cualquiera puede venir aquí, sí, Calderón, se puede hacer cinco, se puede hacer cuatro. Yo estoy partiendo de lo que estoy viendo de aquí para arriba. Exactamente. Vamos a entender que lo de abajo fue correctamente hecho. Exacto. Si lo de abajo fue correctamente hecho, vamos a entender que sí, Wilson, lo que veo arriba, esta estructura, sí aguanta los tres pisos que vayan a hacer, porque inclusive ese peralte que tiene esa viga es más de lo normal. Ok, ahí lo tiene, y cuando veo las proporciones de ancho y profundidad, que la veo allí, ok, y la veo aquí. Eso tiene, sí, aguanta. Yo, mira, aquí había una cerca, pero yo, 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 eso tiene, tiene, tiene como 60. De profundidad. El hueco, sí. O sea, para abajo, 60. Para abajo, sí, y el hueco, y a lo ancho, sí. Yo pasé de la, yo pasé de la zapata que había, pasé. Ok. Entonces, metí la columna ahí, entré la zapata y lo bajé a todos los genéticos cretos. Entonces, ahí fue que pasé con la columna. Ok, y ese llenado de concreto, el final, el tope, si yo lo mido desde aquí, desde el piso, Wilson, al tope, ¿cuánto es? Tiene 60. Tiene 60. Tiene 60. 60, ¿y el ancho de la zapata? Está bien. 60. El ancho del hueco, el ancho de la zapata es menos de 60. Y dígame una cosa. El hueco de la columna tiene 60, 60 por ciento y cuadrado, así. Esta columna que está aquí, cuando bajaron, aquí, de aquí, acá hay 60. Sí. Y de allá hay, también hay 60. Tiene 60, cuadrado, uno de cuadrado. 60, ¿y ahí son todas? Sí. Ok, entonces. Aquí, en esta columna. Incluso, aquí, esta parte tiene, la zapata tiene más ancho, porque esa la hice yo. Ok. Esa yo la hice, cuando iba a hacer eso, yo la hice. La hice. Y ya que se está aguantando aporticado, en columna y en viga, ¿esos muros, estos huecos los llenaron? La mayoría, todo lo de varilla. ¿Llenaron? Todo también. Todo también. ¿Cuáles son los de varilla? Los adotados de la torre. ¿Y a qué separación pusieron eso? Más o menos, esta distancia, más o menos, esta distancia. Tiene casi 21 metros, menos de un metro de distancia. O sea, uno de otro. Entre el batón, uno de otro. O sea, se pone doblo. O sea, uno aquí y otro aquí, te dicen. Exactamente. Y estos huecos vacíos, ¿qué pasó aquí? No, eso es el pelo. Los huecos no se llenan, porque eso es lo que va el tubo de cogiendo. No se llenando el tubo. Nosotros no me llenamos el hueco de varilla. Los otros, los otros, arriba, se llenaron cuando se vació el... Vamos a ver, Wilson, ¿qué pasó aquí? Estas son las varillas que... Ok, le pusieron... Estas son las divisiones. En estas tiene... Vamos a contar, Wilson. Tienen ocho varillas. Tres. Tres, seis, ocho. Y allí también veo que tienen tres, seis, ocho. No, todas tienen ocho. Todas tienen ocho. Todas tienen ocho. Allí hay una. La cosa es que ella, como era para acercar a yo. Quizás se ve otra columna aquí. No, 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 y allá tiene otra columna. Ok, ahí es que yo me di cuenta, por ejemplo, que tienen... Que sí lo... Que lo que estoy viendo es por encima de la tierra. Sí lo va a aguantar, porque... Sí. Si de aquí a allí, a esa columna, no hay cuatro metros. Y ya tenemos de a ocho varillas, lo va... Hay menos de cuatro metros. Hay menos de cuatro metros. Entonces, ahí, aquí veo menos de cuatro metros. Aquí también, Wilson. O sea que sí. ¿Cómo está más? Aquí tenemos que... Ahí lo que pasó, Wilson, fue que gastamos más. De más, gastamos de más. Pero el camino es un vuelta aventurado. Mire, ahí, Wilson. Este tema, yo mido las separaciones, por ejemplo, de esa. O mido las separaciones de esta. Ninguna tiene más de cinco metros. No. O sea que con un anclaje de ocho, tiene que dar sí o sí. Lo que está por encima del suelo, gastar un poco más. Gastamos más. Más, pero está muy seguro. Exactamente. Lo único que no puedo decirle sí o no, es por lo que está debajo del suelo. No, y eso está seguro. Pero tienen de más. A veces cuando uno va a hacer estos tipos de proyectos, que son apartamentos, Wilson, siempre la intención, de una manera u otra, es como yo, como es un negocio, meto en el negocio menos dinero para poder sacar más. Para poder sacar eso también. ¿Cómo hago que se haga más barato? Entonces, de una manera u otra, para una siguiente oportunidad, aquí tienen tres veces más de lo que necesitaban. Que no está mal si lo pueden pagar. No, tiene mucho. Tiene bastante. No, 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 no está mal si lo pueden pagar, pero si en un caso de elección, a lo mejor es bajar este proceso a un proceso, hacer un plan de construcción, un cargo estructural, un plan arquitectónico, para que puedan aprovechar el máximo. Eso es todo. Es cierto. Eso es todo. Pero por lo menos es de más. Sí, sí, no, por lo menos hay. Que no es de menos, que ahí sí hay problemas cuando es de menos. No, tiene de más. Eso es. Tiene de más. Por ejemplo, para que tenga una idea, Wilson, usted ve todas estas columnas. Si el diseño, desde un principio, aquí yo veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. De todo esto, Wilson, si desde un principio hubieran hecho una perforación geotécnica y los espacios lo hubieran dividido, ¿sabes cuántas hubiera llevado? ¿Qué es lo que se ha hecho? Cero. Porque se hubiera descargado los mismos muros. No quiero aquí echarles diez a Wilson, no es la idea. No, no, no. No, no es eso. Lo que necesito profundamente es que el dinero que tengan no lo malgasten, porque al final no soy yo que lo voy a cobrar. Son ustedes mismos que lo están construyendo. O sea, yo no tengo ningún interés porque yo solamente vengo de una idea. Uno dice, ¿cuánto cuestan estas las dieciséis columnas más las zapatas que hicieron y cuánto costaría hacer un plan de construcción? Entonces, eso es lo que quiero decirle. Eso es lo único. Pero, inclusive, hay otras cosas que también, usted, por ejemplo, Wilson, a veces dice, ¿será que aguanta? Y esa intranquilidad no me deja dormir. Y Ángel me llama, cargelón, pero entonces ahora, espérese, porque vamos a subir más, vamos a subir cuatro pisos. ¿Será que...? Y por ese miedo que nos frena, dejamos nosotros, entonces, inclusive, de seguir levantando el edificio. De seguir, porque no estamos... Entonces, para eso es... No está consciente. No está consciente, es lo único. Pero lo que veo, pueden seguir. No está consciente.